Cancún. Guión el encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Cancún, Jesús Pérez Abarca, fue sacado hoy a empujones por policías inconformes con sus condiciones laborales. Esto, luego de que Pérez Abarca dialogara con los inconformes en el patio de la corporación, donde no llegaron a ningún acuerdo. Contra delincuencia organizada la manifestación de los policías se registró en protesta porque Pérez Abarca les exigió realizar labores contra la delincuencia organizada, como ingresar a narcotienditas, en una función que no les corresponde. El encargado del despacho, al ser sacado de sus oficinas, levantó los brazos en señal de su misión para evitar una confrontación, y al llegar a la explana de SP, intentó dialogar con los inconformes, pero estos siguieron empujándolo hasta que lo sacaron de la secretaría, para cerrarle el portón metálico en las narices. Fuera, fuera, con gritos de fuera, fuera, los policías ingresaron a las oficinas del encargado del despacho para sacarlo en pujones, como ya le había ocurrido en Morelos. Otra versión del origen de la inconformidad es que a un grupo de agentes de tránsito los trasladaron a la policía municipal preventiva, pero, por carecer de licencia, no les ha sido entregada un arma, chaleco y demás equipo. Por grupos de 50 los agentes de tránsito han ido pasando a seguridad pública, pero no les han dado el equipo básico. A la calle, sin armas no nos han dado ni vehículos, y nos están mandando a la calle caminando y sin licencia para portar armas, relató un oficial que pidió no ser identificado. Sin embargo, entre los alrededor de 200 congregados, comenzó a circular un documento en el que se asegura que Abarca tiene un negro historial en Morelos, pues fue expulsado por sus propios policías, y mantuvo a Cuernavaca con alta incidencia delictiva. En el documento, también se acusa de querer hacerlos investigar grupos de la delincuencia organizada, cuando sus labores son preventivas. Advertencia de los quejosos Los presentes prometieron que lo ocurrido hoy en Benito Juárez se repetirá en otros municipios. Previamente, Pérez Abarca estuvo en la conferencia de prensa de cada lunes de la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, explicó que la inconformidad se debía al cambio de turno que se había propuesto en el C4, el que ya había sido revocado. Guión con información de Infocromo y 24 horas.